No entiendo cómo la soportas. ¿El arco? ¿Tienes el arco de Auriel? Había oído su descripción en relatos, pero jamás habría podido imaginar semejante belleza. Sin duda. Nuestra victoria no será completa mientras Jarkon camine por Tamriel. ¿Pero qué hay de Serana? ¿Podemos confiar en que empuñará una espada contra su propia Ralea? ¿Contra su familia? Supongo que no cabe esperar más. Pronunciaré un discurso ante los miembros de la guardia y luego partiremos. Merecen saber que por fin tenemos la ventaja. Venid todos aquí. ¡Vamos, que no tenemos todo el día! Esto es muy acogedor, ¿verdad? A menudo, la bestia se oculta en la compasión de quienes atesoran los recuerdos de sus seres queridos. Nuestra compasión nos exhorta a destruirlo. Lucha con valentía. Hemos permitido durante demasiado tiempo que esos vampiros envenenen la noche y maten a los nuestros. Pero ahora, por fin tenemos el medio para contraatacar. Ahora tenemos el arco de Auriel. Los mismos dioses nos han favorecido y hemos de responder con decisión. ¡Ha llegado la hora de acabar con Harkon y con su blasfema profecía! ¡Marcharemos hacia su guarida y destruiremos a esas abominaciones infectas para que no puedan seguir corrompiendo nuestro mundo! ¡Esta es nuestra lucha y nuestro destino! ¡Ha llegado la hora de la Guardia del Alba! ¡No dejes vampiro de una pieza! Sabía que algún día llegaríamos a esto, lo sabía, pero nadie me creyó. Es hora de llevar la batalla a sus puertas. Prepara tus pertrechos y descansa, camarada. Nos reuniremos frente al castillo de Volkijar. Ten los ojos abiertos. Oh, ¿de qué se trata? No. Bueno. ¿ентов niemand te dejó? No. No. ¡Has pensado! No. ¡Gracias! 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 ¡Por la Guardia del Alba! ¡Por Skyrim! ¡Gracias! ¡Bras! Y todo por una profecía que apenas entendemos. Se acabó. No te aguanto más. No nos tocarás. Vaya, veo que este dragón tiene colmillos. Tu voz rezuma el veneno de tu madre. ¿Sois tal para cual? No, porque a diferencia de ella yo no te temo. Ya no. En cuanto a ti, parece que debo agradecerte que hayas puesto a mi hija en mi contra. Sabía que era solo cuestión de tiempo que regresara con el corazón lleno de odio. Un pequeño precio a pagar por el bien de nuestra especie. Sí, sí. Noble cazavampiros hasta el final. ¿Y qué ocurrirá cuando me hayas matado? ¿No? ¿Irás a por Valérica? ¿A por Serana? Entonces mi hija está perdida. Murió tan pronto aceptó a un mortal en su vida. Sí, será lo mejor. Me hastía a hablar contigo y con la traidora de mi hija. Te daré una sola oportunidad para que me entregues el arco. No habrá una segunda. Muy bien. Entonces no tengo alternativa. El cielo se... oscurecerá. No puede ser. Destruiré a la guardia del alma. No. ¡Chistón! 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 ¡FísEN! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!